¡Qué gusto saludarles! El Club León consiguió una victoria importantísima el fin de semana en la cancha de la Chiva Rayaz del Guadalajara. Con esto, el plantel de Jorge Bava está en la posición 11 de la clasificación general con 14 puntos. Después de ahí, se vienen seis partidos, 18 puntos a disputarse, que podrían y que van a definir cuál va a ser el futuro de León en este certamen, si se mete a la liguilla o si le toca simple y sencillamente llegar al play-in o no le toca nada y se va de vacaciones y a rearmar lo que será el la apertura 2024. Bueno, pues el León primero va a enfrentar al equipo de Puebla, que no la está pasando nada bien y que está buscando director técnico, porque en estos momentos está como interino Aristegueta. Después visitará el León, territorio hidrocálido con Ecaxa de Lalo Fentanes, un director técnico que está encontrando un buen estilo con los necaxistas y que además, bueno, pues es un plantel que está haciendo la revelación más allá de que le falta pegada, definir los partidos en el momento clave. Va a recibir el León a los Gallos Blancos de Querétaro, un buen partido, el que se podría dar considerando lo que está demostrando el equipo queretano. El León va a ir a la capital del territorio mexicano, de la República Mexicana. Va a jugar ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver ahí qué puede sacar el equipo verde y blanco. La fiera recibirá, me parece que dentro de este cierre, el más complicado, los más complicados son los Rayados de Monterrey. Ese partido sí será complejo por el potencial, por la nómina que tienen los regiomontanos. Y cerrará visitando a Juárez, a los Bravos, que también no han encontrado su mejor fórmula. Y vamos a ver si para ese momento ya la consigue. Así que son 18 puntos en disputa. León tiene en estos momentos 14. Vamos a ver de qué está hecho el equipo de Jorge Bava y si puede encontrar ya la regularidad. Porque siguen cayendo los soldados. Nada más les digo, ya seguramente estará dando comunicado el Club León. Pero va para un ratito que no pueda despegar José David el avión Ramírez. Va para ratito. La lesión que sufrió en el partido ante Chivas lo va a tener fuera de actividad un ratito a este jugador que estaba siendo uno de los pilares del esquema del director técnico uruguayo. Por otra parte, más allá del tema de que todavía no contarán tan rápidamente con Guardado, con Fidel Ambrís, con José Iván Rodríguez. Vamos a ver si Alfonso Blanco ya empieza a tener algo de actividad. Bueno, pues se suma ahora lo del avión Ramírez. Y hay que destacar que hay jugadores que son pilares, sí, entre ellos José David el avión Ramírez. Pero el único que no se ha perdido ni un solo minuto de todo el torneo bajo las órdenes del director técnico sudamericano es Adonis Frías como central y ahora como contención. Ya se sabía por lo que había mostrado en Argentina que tenía estas virtudes, esta capacidad y creo que me gustó el equilibrio que le dio al Club León. Un tipo que rechaza, que recupera, que es de los que más pases acertados tiene, que le da salida a la fiera. Pero también eso indica que me agradó lo que mostró en el aparato defensivo, en la línea defensiva Jorge Bava, con Iván Moreno como lateral por derecha, dando salida, también defendiendo. Con Steven Barreiro como central acompañado por el muy castigado en su momento, Paul Belón, porque no lo volteaba ni a ver Jorge Bava y ahora tendrá que ser de los recurrentes. De verdad, la calidad de Paul Belón está para ser titular en estos momentos. Como lateral por izquierda, ahí está Osvaldo Rodríguez, pero también lo puede hacer de buena manera William Tecillo. Ahí lo que decía el entrenador puede ser muy acertado. Ya con el tema de la lesión del avión Ramírez, bueno pues el tema de los interiores es donde otra vez tendrás que pensar qué va a hacer Jorge Bava. Metió a Napoli una vez que se lesionó el avión Ramírez, pero ya le había dado entrada a Medina. Así que si todo va de esa manera, de acuerdo a lo que el técnico está decidiendo o decidió en el último partido, pues podría ser Adonis Frías acompañado por Medina y Napoli. Yo creo, porque Napoli realmente no ha terminado de adaptarse al fútbol mexicano que le tendría que dar oportunidad a Sebastián Santos de acompañar a Adonis Frías y a Medina. De hecho Medina también anda de correlón, pero todavía le falta, le falta al uruguayo. Y arriba, bueno pues obviamente se entiende que está Federico Viñas, que ahora se optó por Elías Hernández. También se puede dar la posibilidad al diente López, que no jugó en ese partido donde hay chivas, ya lo informaba porque presentó algunos síntomas, le hicieron la prueba a COVID, pero lo que resultó es una situación de gripe, le dio gripe y pues no pudo estar por estos detalles de los síntomas. Tuvo fiebre, el medicamento pues realmente todavía no hace efecto tan rápido, entonces prefirieron guardar a Nicolás Federico el diente López. Vamos a ver qué va ocurriendo también con este futbolista uruguayo. Y del otro lado, bueno pues ya parece que Guerra, en este caso por los gustos de Jorge Bava, le ha ganado más la posibilidad de ser titular a Ángel Mena. Pero Mena es uno de los históricos del Club León y estoy muy seguro que va a seguir buscando la suya, demostrar que es un tipo muy profesional y que le ha dado mucho a la fiera. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se acomoda, al menos con lo que tiene a la mano Jorge Bava, porque los soldados se siguen cayendo. ¿Cómo ven cuántos puntos puede conseguir de los dieciocho que restan en disputa el Club León de Jorge Bava? ¿Cómo ven la situación de José David del Avión Ramírez o trabaja más? Y evidentemente lo que podría presentar el técnico para esos siguientes compromisos, considerando que podría recuperar ya algunas piezas al menos en algunas jornadas. Así que bueno, ahí se las dejo. Un abrazo, comenten y compartan el contenido.